Si empiezan a escuchar ruidos de pasos Es mini, mini La roca sale de la izquierda Aumenta brillo, a ni lo que está editando Aumenta el brillo Y aquí para la gente que estamos en un nuevo vídeo hoy Estamos en un vídeo de Gian con Fede Van a pasar una noche en el bosque 24 horas en el bosque durmiendo La miniatura me ha parecido muy pero que muy curiosa Se ve a Gian, se ve a Fede Vamos a ver que es lo que ocurre Fede, alquila al payaso ya, alquílalo Estoy volviendo loco, por favor, alquílalo Ya sabes, si quieres ver más vídeos como este, deja un pedazo de like Suscríbete si no te has suscrito Y vamos allá Sobrevivir 24 horas en la selva Bienvenidos familia a un nuevo vídeo Nos encontramos con Fede En el famoso Chichen Itza de Yucata Chicos, no tenemos ni idea de que estamos haciendo acá Estamos solos, pero estamos bien preparados No tengo mucha felicidad cuando veis a Gian y a Fede juntos grabando Es como que, no sé, se ven muy buenos amigos En este vídeo vamos a pasar una noche ¡Hostia, una noche! Y pasar la noche acá en la selva Va a ser horrible Amigos, se preguntarán por qué estamos acá Vamos a ir caminando un poquito, amigo Recorriendo la zona Leímos muchos comentarios De nuestros seguidores de México Que en este lugar Ustedes saben que nos encanta el terror Y en este lugar Hay muchas leyendas uruanas ¿Qué nos dijeron? De los sacrificios Sí, chicos Nos dijeron que acá En este lugar Hace mucho tiempo Hacían juegos Y al ganador De esos juegos Le sacaban el corazón Y le ponían arriba Como de un... Pues entonces no quiero ganar Si mi premio es que me saquen el corazón Prefiero perder Soy un loser Loser No me acuerdo bien No quiero decir nada Porque voy a mentirles Pero acá se ve Dicen que hubo muchas muertes Entonces de noche Esas almas salen de la tierra Y nada Nos van a matar Pará, boludo No, amigos En serio Es la primera experiencia Que tengo así Pero le dije a Fede Tenemos que tener una experiencia Distinta, amigos Vean con lo que nos acabamos De encontrar Zona prohibida No, no, Facha Ah, el Facha usa el machete Para esto chicos Lo traje más que nada Para protegernos los animales Y además para cortar cosas Así que vamos a armar una camita O así que vamos a armar una cama Después, eh Mirá, eh Vale Ah, es bueno, Fede Con el machete Sí, sí, sí ¿Qué te muestre? Antes de mostrarme Yo creo Que hay que hacer una toma sexy ¿No? Mirá, eh Hazte el sexy Uno, dos, tres ¿Yan? Eh Mirá, te muestro gorda Oye, una pregunta ¿Yan ha salido en Disney? Y a Luca Disney Ah, sí Actuó en la serie Disney 11 Tiene pinta de persona de Disney Hay pinta de persona de... O sea, ¿qué es de Disney? Es un... Es un Disney Boy Mirá, pero ¿qué tienes ahí? ¿Un tatuaje nuevo? Ah, pensé que tenía un bicho, boludo Yo estaba asustado Me había llamado el malo Pero estoy re cagado Vean esto A ver ¡Hostia! Ah, sos bueno Bueno, creo que el machete que trajimos No funciona mucho Así que nos dijeron Que nos pueden aparecer animales En serio Ah, no, en serio Serpientes, tarántulas, de todo Sí, tarántulas Le gustan a Fe Así que, amigos Vean en dónde nos encontramos Quiero que vean el alrededor Estamos en el medio de la selva Ya está bajando el sol de a poco Yo en mi mochila Lo único que traemos es agua Y no trajimos comida No trajimos nada Que hicimos que... Ni un saco de dormir Ni nada para dormir O sea, verdaderamente la experiencia extrema De pasar la noche acá Así que, amigos Vamos a empezar a explorar un poquito Como les contamos Acá se hacen muchos sacrificios Dicen que hay cosas de rituales Se pueden ver huesos también Pero obviamente No le vamos a mostrar eso La gente de México sabe Que no estamos mintiendo Que es todo verdad Ay, boludo, me asusté Pensé que había visto algo ahí, boludo Te lo juro Por allá ¿Viste que frené así de la nada? Ah, me vas a despedir, chiquito Chiquito, vos no podés usar eso ¿Qué haces con un machete? Cuidado con eso, eh ¿Dónde mierda vamos a pasar la noche? Jan, fuera de broma Tenemos que encontrar un lugar para donde dormir Donde refugiarnos Hay que armar una cama con trobcos Hay que hacer... Con hojas Tenemos que tener como una base Para mí ¿Vos sabés prender fuego? Tipo una fogata ¿Qué vas a ver? Amigos, por favor Les quiero pedir que le dejen like Mira, yo te dejo like Y te dejo lo que tú quieras A ver ¿Qué haces? Para, pero no revuelvas así, boludo En serio, nos acompañaron unas personas Nos dejaron acá Y le pedimos, por favor Que nos dejen Uh Se empieza a escuchar cosita ¿Escuchaste? No sé si se iba a escuchar Porque estaba hablando Se empieza a escuchar cosita Me quiero ir Amigos, le dijimos que nos dejen acá Para pasar la noche Y que nos dejen a buscar mañana temprano ¡Mira! Ahí está el mini-mini Ahí se ve algo rojo Que es mini-mini seguro 100% Está pesadita Maldita Bueno, amigos Vamos a seguir investigando Oh Planos de tensión, eh Eh, esta La mochila es de los Rugrats Eh, era mi serie favorita ¿Cómo era la canción de los Rugrats? ¿Cómo era, por favor? ¿Cómo era? Vale Aquí encontramos esto Ha llegado la noche Yo supongo que va a ser fácil para aprender El fuego espanta a los animales Y a bastantes bichos también Así que vamos a hacer una fogata Esperemos no prender fuego todo Bueno, espanta Y alguno lo atrae Hay bichos que le atraen la luz ¿Cómo la ve, Fe? Yo quería aclarar una cosa Bueno, como me ha hecho esa cosa de noche Y es increíble Parece broma Pero se empiezan a escuchar más ruidos ¿No son ramas o qué? Bueno, ya Por si hay muchos grillos Bueno, bueno, bueno Son acuajos Escuchen No, amigo Acá le va a ver de todo Tenemos que perder la fogata ya Porque tengo miedo Y se escuchan golpes Como si te hagan cosas Recién Fe me dice ¿Escuchaste? Me dice ¿Se escuchó como que hubiese entiado una roca? Tipo allá atrás Ah, y me olvidé de contarles Encontramos Estas cosas también A ver Que parece No sé ni de qué están hechas Pero Para no dormir en el piso Yo creo que está bueno, amigo ¿No? Sí Estamos bien Son como partes del tejado, ¿no? Fue, no sé si se acordó de esto ¿Qué ha traído? Ah, bueno ¡Eh! ¿Viste? Lo vinimos preparados A ver A ver qué carajo vas a hacer, ¿no? Me tenés fe, amigo A ver cómo va a hacer el fuego Voy a hacer una base de rocas Chicos, no intenten tener sus casas ¿Qué onda, boludo de ruido de allá? ¿Cómo se ve esta mierda? No se ve Es que puede haber alguien por ahí O sea, ahora mismo puede haber algo por ahí ¡Qué culillo! Amigos, la idea es prender la fogata acá Estoy cansado Estuvimos recorriendo mucho Y hasta que encontramos esto y eso La idea es prender la fogata Ok Y acostarnos ahí, así que Cate, quieto Cate, quieto Cate, quieto Quieto, no, 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 no Así fue la broma, ¿eh? Parase Cate, quieto, quieto Pará Tarado Me reasusté Bueno, vamos a prender, ¿eh? Vale, vale ¿Estás preparado? Así nomás Sí ¡Oh! Chicos, se quema todo Los quiero decir, los quiero mucho Y nos vemos en la próxima vida Yo sé, vamos a prender Y si se quema todo Yo un día os contaré Cuando casi quemo el monte Y ahora mismo estaría él en la cárcel ¡Oh! ¡Me pide leche! ¿Qué dices? Vale Uff Vale Ya está, ¿no? Uff, se está prendiendo toda la verga Por las dudas sabemos que no se va a enseñar todo el bosque Quédense tranquilos Sabemos lo que estamos haciendo Amigo, soy argentino Dios Por ejemplo, esto en España no se puede hacer Tú no puedes hacer una fogata Sin antes pedir permiso Yo subo este vídeo haciendo esto en el monte Y al día siguiente estoy en la cárcel Haciendo asados Ah, sí Quiero contarles que ya han asado Eso era todo Ah, vale Hombre, un argentino Debería saber hacer asado, ¿no? ¿Cómo te sentí, bebé? Estaba pensando en algo recién ¿No? Algo lógico Eso significa que Tendremos que cazar animales Chon, chon, chon Ahí se ha visto algo, seguro, ¿eh? A que prende A ver la gente ¿Lo ha visto? Se escucha algo, se escucha algo Se escucha un paso Como se van caminando, ¿no? Sí Amigo, quiero que se... Es que no van a entender Lo que se está viendo Acá alrededor nuestro Te lo juro Yo te pongo a educar 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 Estoy mal de la cabeza ¿Qué hago, tío? ¿Qué digo? Tranquilidad Seriedad Es todo, todo Selva, en serio Vale, chiquito, vos podés No, la pa... Me pide leche Si lo digo yo No queda tan bien, ¿verdad? ¿Qué pagaste, nene? Yo sé que mi fogata va a funcionar Yo lo sé Denle tiempo, por favor Ah, está la hormiga esa fea ¿Cuál? La bala esa ¿Hay una hormiga bala ahí? Sí Chicos, acá también, muy importante Hay hormigas bala Si no saben qué son Una hormiga bala Es una hormiga Que dispara Porque hormiga bala Se le llama hormiga bala Porque cada picazón que te da Se siente como una bala Como el dolor de una bala Entonces es muy fuerte Estamos rodeados de ellas Chicos, miren lo que es esta tarántula Miren esto Es enorme Esas son las que saltan, amigos ¡Dios! ¿Qué es eso? Amigos, funcionó Les dije Miren, miren cómo prendió Amigos, creo que no voy a grabar nunca más un video en la jungla Porque no saben los ruidos que se escuchan Pero de animales Por las dudas tenemos acá el machete No vamos a comer nada hasta mañana temprano Que nos vienen a buscar Tenemos los celulares Por cualquier cosa Estamos comunicados Pero estamos bastante alejados O sea, literalmente no sabemos dónde estamos Por precaución y por seguridad Mandamos nuestra ubicación Pero estamos en el medio de la nada Bueno, hermano Una nueva aventura juntos Felicidades, eh Estamos en la jungla Guarda, ¿qué hacemos acá? Ahora sí, chicos Ya se puso totalmente de noche Y ya empieza a correr el viento A mí la verdad me da un poco de miedo Dormí con eso Así que ahora nos vamos a quedar un rato charlando acá De la vida Yo creo que es algo distinto Si empiezan a escuchar ruidos de pasos Es mini, mini Es mini, mini Eh, mini, mini Es un payaso ¿Me echaste? Es un payaso Amigo, escuchamos pasos No sé, ¿qué mierda era? A ver Es peor que se haya escuchado ahí O sea, escuchamos como Es un payaso Es un payaso Es un payaso Seguro que hay un payaso Ahora da igual Mal O sea, si era un animal Tiene que ser un animal muy pesado Porque se escuchaba muy fuerte No, 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 no Es mini, mini Se escucha la pasos muy fuerte Es mini, mini Pero si se ha escuchado ahí Está ahí Está ahí Está ahí Hay gente, amigo Y el machete Coge el machete No veo nada Vale, voy friend por friend A ver si encuentro algo No encuentro nada, ¿no? No hay nada 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 A ver A ver A ver ¿Dónde vas? Puede ser que estén siendo perseguidos por un payaso O por algo O por yo que sé A ver 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 También puede ser Todo aquí Ay Ay Que susto me ha dado Pensé que había visto a alguien Esos eran pasos No era como un animal Son Acá hay alguien seguro Muy bien Venimos para allá Para el fuego ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? No sé, boludo Me da miedo Pero coge el machete ¿Dónde está el machete? Yo yo miro el machete Lo llevo a los dientes Si hace falta Y hago ¿Dónde está? ¿A que le han robado ahora algo? ¿A que le han dejado una nota? ¿A que A que estoy yo ahí? ¿Te imaginas? De repente De repente Amigos Amigos Nuestra idea era pasar la noche acá Pero Está medio peligroso Mirá si es real Esa leyenda De los muertos Y eso Pará La concha De la lora Imaginate que en realidad No hay nadie Es que yo no creo Que haya una persona Acá Amigos Si sería una persona Ya no se hubiese Venía a hacer algo ¿Se escucharon los pasos? Espero que haya quedado grabado Los pasos Que se haya escuchado Que sí Que sí Que sí Que se ha escuchado Alguien seguro Cien por cien Amigos No se paran de escuchar ruidos Se lo juro Que hay algo en la fogata Una roca Fíjate la roca Pero de dónde sale la roca La roca sale de la izquierda Aumenta brillo Anilo que está editando Aumenta el brillo Vale Brillo Aumentado Alguien ha tirado ahí en la fogata O sea No sé qué estoy diciendo Estoy nervioso Le vas a pegar con un tronco de fuego Pero hay que apagar eso Pero Apaga el fuego Corre 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 Que estoy escuchando atrás Corre ¿Dónde? 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 Pero apaga el fuego Apágalo No, no, no Y me deja así el vídeo Y me deja así el vídeo Pues nada Ahí lo dejamos Muy porque muy interesante La verdad ¿Qué será? ¿Será alguien de por ahí? ¿Será algún animal? Le han tirado una piedra O sea que tiene que ser alguien ¿Sabes? Alguien tiene que ser Y alguien muy pesado Porque lo han dicho Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Yo creo que es mini mini Pero bueno No se sabrá Hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete